El agua perforó la piedra y la libertad no se va a poder detener para que recoja los testimonios de cada formoseño de lo que ha padecido y lo que sigue padeciendo. Y quiero terminar con esto, con dos situaciones. Si algo faltaba para demostrar que eso es una caricatura de democracia, con un ministro de gobierno que es un pichón de Goebbels en sus condiciones personales, esto es lo que hace en Formosa. Pone a diputados y senadores de la oposición, desparrama a la provincia diciendo que son asesinos y culpables de lo que le pasa a los formoseños. Ese es Gildo Infrán, ese no es el peronismo republicano. Pero sientan dignidad y esta Cámara debe sancionarlo, debe pedir una sanción. ¡Anímense! Porque algún día le va a pasar a ustedes. Y si algo faltara, Presidente, y con esto termino, es el informe de Human Rights World. 24.000 casos, dice, relevó 45 entrevistas. Hay que leerlo. Pero además de leerlo, hay que ir a Formosa y hablar con los que hablaron. Para que les cuenten, para que les muestren, para que vean cómo se vive, de qué se vive, quién es el dueño de la vida y de la hacienda de Formosa. Pero además de eso, dicen bien, la cuarentena obligatoria que aumenta el riesgo de contagio, no sirve para proteger a la población del COVID-19 cuando constituyen limitaciones innecesarias. El Gobierno Nacional no debía mirar para el costado. Gildo Infrán es el gobernador que cree que él es el Estado. Confunde lo público con lo privado. Se alza contra la autoridad nacional. La Corte Suprema actuó en dos oportunidades con dos avias corpus, pero debería darle una zurra institucional mucho más fuerte, porque en el medio está la libertad de los ciudadanos. Gildo Infrán, el gobernador que hace 30 años que no respeta ni siquiera los derechos humanos, pero que ahora la pandemia iluminó y lo mostró en su totalidad. Ese es Gildo Infrán. Gildo Infrán, el que dijeron en mayo del 2020, el mejor gobernador de la Argentina, el hombre más sensible, el que hace crecer a Formosa, el ejemplo de la democracia. Ese es el Gildo Infrán que el presidente no solo abrazó, felicitó y propone como modelo a la Argentina. Espero que este Congreso tenga la dignidad de meterle una sanción para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie. Nada más, presidente. Gracias, diputado Negri. En el uso de la palabra, la diputada Mónica Frade. Gracias. 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 Gracias.